Kenia Ontivero, la mujer de Larry Hernández, nos contesta, pero Larry se quedó escondido como una rata y no quiere dar la cara después que le descubrimos que tiene dos Kenia. Kenia 1 y Kenia 2. ¡Qué fuerte! ¡Vamos, señores y señores, a las bombas rápidamente en música de tiburón! Porque vamos a ver, este programa ayer tiró una bomba monotope que generó un silencio de guerra. Ahora, ¿vieron que el bocón o el adicto a los live como es Larry Hernández, igual que Mayeli Alonso, siempre salen al ruedo después de poner ese post que su alma se le sale del corazón por su mujer Kenia? Ese mismo día que él saca eso, nosotros le mostramos a Kenia Ontiveros, que tiene otra Kenia en su vida, Larry Hernández, un amante eterna. Supuesta y alegadamente. Bueno, la han visto y salir de la recámara borracha y se la ha viajado de San Antonio, Texas, a Utah y también de San Antonio, Texas, a Bunkerfield, donde nació. Bakersfield. 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 De hecho, estuvo compartiendo la Kenia 2 con la prima de Larry. Y mucha gente ve a la Kenia 2 y todo el mundo sabe que Larry tiene otra Kenia. Entonces, yo no entiendo cómo Larry Hernández nos sale a aclarar esto. Y también Kenia nos responde de esta manera muy rara. Es lo único que subieron ayer este matrimonio que parecía perfecto hasta hoy. Pero creo que Kenia sabe todo esto porque Kenia se entera de que hay otra Kenia por una confusión de dinero que el asistente de Larry comete un error. Le dice, entrégale esto a Kenia. Se refería a Kenia 2 y se lo da a Kenia, la esposa Ontiveros. La Kenia 1. Fíjense bien, comadres, por qué Kenia está poniendo esto en sus propias redes sociales, mi querido Javier. Vamos a ver por qué contesta de esta forma Kenia. Mientras Larry Hernández sube videos con su esposa para intentar demostrar que todo entre ellos está bien y que el amor sigue intacto, Kenia Ontiveros espera cualquier oportunidad como esta historia que subió a sus redes sociales para demostrar lo dolida que está y para tirar indirecta sobre la infidelidad y la falta de lealtad. Ni mil c*****s superan a una mujer que te apoye en tus peores momentos y quiera lo mejor para tu vida. Ahí está la respuesta. Bueno, más claro. Le está diciendo a Larry Hernández claramente que en los peores momentos de su vida ahora que ella tiene la depresión postparto, que tiene cuatro hijas que atiende bebés, por tratar de darle el varoncito, yo creo. Este último embarazo también puede ser que después de que tuvo a la otra bebé, pues quedó muy fértil. Y ella no. Hay que acordarnos, mi querido Javier, que cuántas veces ya se había operado para estar bien y de repente otra vez embarazada. Eso es una agresión para el cuerpo. Claro. Y está bien claro cómo le está respondiendo una persona, un amante, un esposo que te apoya en los peores momentos. ¿Qué está diciendo Kenyon Tiberos? Que no está siendo apoyada por Larry. No, y además como que ella sí es mujer y las otras son unas perras. Ahora, ¿tú conoces a la mamá de Kenya? Ah, sí, 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 la conozco. Súper alegórica y folclórica, claro que la conozco también. ¿Y qué edad tiene? Es casi la misma edad que Larry. De hecho, eran compañeros de escuela. Bueno, música de tensión. Ya siempre te guardas las cositas. No, 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 no. No lo iba a decir. No, no, no. No lo iba a decir porque es muy fuerte. Pero creo que es un día hoy que necesitamos decirlo. Nada más te puedo pedir un favor, supuesta y alegadamente. Supuesta y alegadamente. En una de las borracheras de aquí, de Riverside, que tuvo Larry, muy borracho estaba Larry. No, a mí se me hace que le tenemos que cambiar de música de tensión a música de tiburón. Música de tiburón. Pepe, meteme el tiburón. Ahí está. Qué feo sonó eso. Sí, muy feo. Señoras y señores, en una de las tantas borracheras de Larry Hernández, supuesta y alegadamente saliendo... Te voy a agarrar aquí por si te tengo que pellizcar. Saliendo de un concierto de Riverside, Larry, borracho... Ay, Dios mío. Supuesta y alegadamente. Supuesta y alegadamente, Larry, tenés derecho a replicar. Y todos los involucrados. Acuérdate que es tu vecino. Sí. De esta ciudad. Compartimos el mismo security en Mazatlán. Bueno. Así es cierto. Señores, desde mañana chaleco antibalas en California. Bueno, la mentira. No, por las dudas, Lisa. ¿Sabes cuánta gente que nos quiere...? A ver, Larry una vez tuvo un cuetote que metió no sé quién a la cajuela, así que ten cuidado. Ay, no, 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 la cajuela no, que es el pe... Me agarrá, claustrofobia. Supuesta y alegadamente, Larry... En una borrachera... Habría dicho a su crew, al equipo que estaba ahí, sin darse cuenta que había mucha gente escuchando, que se había acostado con su suegra. No, pero a lo mejor cuando eran jóvenes que estaban juntos en la escuela. Pero ¿cómo vas a estar con la mujer? Bueno, pero ¿cuándo fue? Cuando eran jóvenes que estaban en la escuela. Porque tienen la misma edad y fueron al mismo colegio. No, 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 él dijo que eran compañeros de colegio y que la tienen la misma edad y que se había acostado con su suegra. Pero cuando eran jóvenes. Cuando eran jóvenes y tal vez Kenia lo sabe. O tal vez Kenia se está enterando ahora. O la madre de Kenia nunca le contó que su yerno sí estuvo en su cama. Ahora, esto es muy fuerte. Kenia y Larry tienen que salir a hablar porque aquí se está hablando de gente que tiene muchas cosas que ha visto. Tenemos fotos. ¿No tenemos la foto del amante de Kenia 2? Creo que sí, las mandaron a hacer con marca de agua. Ayer está con marca de agua la foto. ¿Puedes ponerla, por favor, querida? Vamos con la amante eterna de Larry Hernández, Kenia 2, de San Antonio, Texas, quien había viajado, por lo menos confirmado por nosotros, a Utah, que fue el problema del dinero donde Kenia se entera. Y después igual se la llevó a Bunkerfield, donde se la había borracha saliendo de la recámara de Larry y se sentó junto a la prima de Larry. A ver si las manda. Yo creo que están en el chat desde el día de ayer. Ahí las vamos a poner. Esta es la amante. Se llama Kenia también. Y en el círculo del tour de Larry se le llama Kenia 2. Así le dicen, Kenia 2, porque como se llama igual que la esposa. Qué triste. Bueno, qué coincidencia, ¿no? Además que eso. Así que, bueno. Kenia 2. Ay, pero yo no sabía que Larry fuera así, oye. Por eso es un supuesto y alegadamente. No, bueno. Siempre lo veo tan familiar y su esposa tiene tantos seguidores y todo lo veo tan bonito. Es que los niños vienen, tienen tantos niños, porque los niños vienen en la reconciliación. Ella lo pesca en la infidelidad y él le hace el amor y le dice perdóname. Y ahí vienen los niños. Por eso, cuidado que esos niños no vengan de esas reconciliaciones de infidelidad, porque vienen con eso ya inconscientes. Ahí está. Esta en exclusiva sería la fotografía, precisamente, de Kenia 2. Ya, bueno, listo. Señoras y señores. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué estamos relacionando estas historias? Porque habría también el rumor, según lo que la misma Kenia Ontiveros, así como este chico que acaba de poner en sus historias el día de ayer, que a una mujer hay que apoyarla como dándole su patadota a Larry Hernández. Entonces, entendemos, mi querido, que habría estado también ahora la de Lupillo. Giselle Soto. ¿Por qué, Liza? En algún momento con Larry Hernández. ¿Por qué se las está relacionando? Dos cosas. Lupillo Rivera está de novio con una asistente de Kenia, que es muy flaquita la chica. La que dice la flaca que la saludó ahora en redes sociales. Cuando él le dice, te amo, flaca. En el programa, perdón. Es al asistente de Kenia. Quiere decir que Kenia tiene información de Giselle Soto, tiene información de Lupillo. Y también, cuando le dice, quédate calladita, es porque Giselle Soto y su amiga también, hay una amiga de Giselle Soto. Como Lupillo le dijo en la Casa de los Famosos, quédate calladita. No, Kenia le puso, quédate callada a Giselle Soto, cuando Giselle se hizo la cocorita que iba a hablar de Lupillo, como diciendo, callate que vos tenés tu historia. Y una amiga. Pero una cosa que le haga, ¿en qué situación se le está relacionando que supuestamente también estuvo con Larry? Bueno, Erika, una de las del grupete, dijo que Kenia sabe muchas cosas de Giselle con Larry Hernández. Eso puso Erika, que es la que posteó ahí cuando Kenia le dice, quédate callada, Lupillo, porque si yo hablara, sería peor. Entonces, se habla de que Giselle Soto o una amiga de Giselle, alguna se habría metido con Larry Hernández. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.